Honda presentó un prototipo de su módulo de pila de combustible de hidrógeno de próxima generación en la semana europea del hidrógeno. Este prototipo compacto y potente a la vez se ha diseñado para ofrecer una durabilidad y versatilidad excepcionales en una gran variedad de aplicaciones, incluidos los vehículos eléctricos de pila de combustible, los vehículos comerciales, la maquinaria de construcción y los sistemas de generación de energía estacionaria. Honda ofrece una visión de colaboración con socios empresariales y tecnológicos para ampliar las aplicaciones del sistema de pilas de combustible. Teniendo en cuenta las características únicas del hidrógeno, se espera que el sistema de pila de combustible sea especialmente eficaz como fuente de energía para productos de movilidad de gran tamaño, muy utilizados e infraestructuras a gran escala, así como para productos de movilidad que requieran un repostaje rápido en los casos en que sea difícil alimentarse con baterías. Basándonos en estas características, Honda ha identificado cuatro ámbitos fundamentales para la utilización de su sistema de pilas de combustible en los sectores del transporte y la industria. Honda colabora actualmente con diversas empresas que desarrollan productos en las áreas de aplicación descritas para proporcionar asistencia en la fase de conformación e integración del sistema de pila de combustible en los programas de desarrollo.